Ah, vale, vale, que a ti también te encantan las skins de Counter Strike, pero estás cansado de abrir esas cajas donde te sueltan azules de 3 céntimos, pues tengo la noticia de que te presento Skin Club, una página donde vas a poder abrir cientos y cientos de cajas y a pesar de que te toque una skin que no te guste, te puedes ir a la sección de Ugrade y conseguir la skin de tus sueños. Vete a tu perfil, mándatela con un solo clic a tu inventario de Steam y ya está, que no hay tetas, pero tenéis un link en la descripción que os dan hasta un maldito 25% de bonus. O de CT. ¡Cuchillo, no me lo creo! Tengo presentimiento de cuchillo. ¡Toma! El de los minutos. ¡Ojo! It's time to stop. Vamos. ¡Ojo, wepe! ¡Está atrás! ¡Ay, wow! ¡Recién! ¡Ay, wow! Hola, buenas, soy el póker del pasado y del futuro a la vez, es muy raro, pero si esto lo queréis ver esta noche a las 22.00 hora española, lo vais a poder disfrutar. Os va a chiflar. ¡Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Como todos los días yo me suelo acostar relativamente tarde, pero ayer con tema de mudanzas se me lió bastante a las 11 de la noche y dije que le den por saco al día. Me voy a dormir el siguiente día y me he levantado, pues mirad la hora que es ahora mismo, son las 7.42, la pantalla no está rota, Mari me intentó hacer una broma de teléfono roto, le salió fail. Pero bueno, creo que no venís a este vídeo a saber de mi vida personal, venís a saber todo lo nuevo que han metido de Counter ya que yo esta mañana a las 6.30 me he despertado, me han empezado a llegar noticias y zasca y zasca y otra por aquí y otra más que digo, voy a pelechar antes de grabar el vídeo. Han metido nueva operación, pero es que, ¿qué conlleva una nueva operación? Nuevas misiones, nueva caja y muchas cosas nuevas. Así que, en primer lugar, os voy a enseñar cosas que han metido y cómo funciona la operación. Vosotros vais al menú principal y os vais a encontrar en la sección de tienda con el pase premium de la operación Satered Web. ¿Qué significa Satered Web? Ni puta idea. Pero lo importante de esto es que tenemos una nueva operación, la cual, si compramos por un precio de 13.25, nos van a dar una serie de misiones, las cuales suelen ser divertidas porque aquí estoy viendo que hay exo-jump, te obligan a jugar a Danger Zone, tienes que matar a 10 en casual con la nova y cada misión que consigas te van a dar una serie de estrellas. Esto va por semanas. Hay un total, si no recuerdo mal, de 16 semanas. Obviamente no podemos saber lo que tenemos ni siquiera en la semana 2 porque estamos en la semana 1, pero a medida que vayamos consiguiendo estrellas, nos van a dar una serie de recompensas. Y diréis, ¿y cómo se basan las estrellas en las recompensas? ¿Podemos ganar armas gratis? Sí. Ah, era aquí. Tú le dabas aquí. Ahí está. Mirad esto, qué maravilla. Vista previa de las recompensas. Como veis, hay un total de 100 estrellas. O sea, para llegar aquí necesitamos conseguir 100 estrellas y, como os he dicho, cada semana tú vas haciendo misiones y te van dando estrellas a medida que las vas completando. ¿Qué tenemos como recompensas en general? Vais a flipar. Obviamente, como todas las operaciones, el número de la operación trae o suele traer una caja con el mismo nombre que la operación. En este caso tenemos la caja de Satellite Web, que la vamos a desbloquear con 5 estrellas, 14, 32, 40, 50, 64, 80, 91. Lo que quiere decir que con este pase de batalla, pase de batalla, el pase de la operación Satellite Web mínimo nos van a dar un total de 8 armas, las cuales van a ser una de estas. Y diréis, esta es la nueva operación, esta es la nueva operación. Antes de empezar a ver las armas, decir que me parece una auténtica cagada, sacar dos cajas seguidas, la Satellite Web, las dos con un arma especial, entre comillas, roja, que sea la misma. Como ya sabéis, sacaron una OVP Willfire en la última operación y en este han metido la Containment Bridge. Y diréis, ¿qué hay de malo? No pasa nada. Está guapa de cojones, pero sí que es verdad que molaría que hubieran metido una AK o un M4, una OSPS, una Glock, yo que sé, un arma de otro estilo que no sea otro OVP. Pero bueno, nos centramos en las armas nuevas que han metido en la nueva caja. La Mac-10, por fin, un arma que llama mucho la atención. Teníamos la Neon Raider o Neon Revolution, Neon Raider. Que bueno, para mí era la Mac-10 más bonita, deja de ser la más bonita y entra del tirón la Stalker, que significa lo que muchos de vosotros sois, unos putos Stalker. Así que aquí la tenemos, Mac-10, un tigre de la leche, en plan bengala es el camuflaje con amarillo, negro y un azulado raro que no pega nada con un tigre de bengala de Stalker. Pero bueno, es que el tigre es azul, es un poco extraño. Y por supuesto, como veis, pone aquí, venga, tito, ven. Vamos con el AVP, que en este caso se llama Containment Bridge. ¿Quién sabe las enfermedades radioactivas que llevan consigo? Me gusta, me gusta porque es el primer AVP verde, llamativo, que mete. Como me venga alguno y me diga, no es el primero, el Safari Mesh, ya tenía verde, era un gris pocho, o sea, eso no era verde, esto es verde, mola, me gusta. Y luego dentro de esta operación, me parece una cagada como siempre, que me metan más skins de revólver, me parece una cagada que metan más veretas, me parece una cagada que metan más novas y que se olviden, que dentro de lo malo la nova no es fea, que se olviden de armas que no tienen todavía skins bonitas como la M249, que vuelven a meter otro ñordo. Otro ñordo, pero además ñordamen, yo no sé en qué estado está esto, pero esto parece un ñordo. Armas también bonitas, tenemos una SSG, la Matapatos, la cual se llama Disparo Sangriento, tiene una cara aquí rara, la que supone que dispara a un cacharro raro, y por último la SG, que me parece preciosa, o sea, por fin han acertado una SG, estaba la Tigre Bengala creo que era, que era la que yo utilizaba, que no está nada mal, pero por fin han sacado una más llamativa, con colores más vivos, con algo de dibujo que digas, Dios, mola. Y es que hay una especie de cabezas aquí, típicas de, Dios, vamos a palmar como si fuera nuclear, y un bicho raro, que no sé, parece una hormiga un poco extraña, está guay, las hormigas no tienen costilla, pero bueno. La Tec-9 Diazmador me ha llamado muchísimo la atención, porque ya existía la M4A1S Diazmador, un arma que a pesar de ser rosa, cuesta bastante dinero, y esta monla, bueno, está bastante guay que la hayan metido. Por otro lado, para todos aquellos que no dispongan de mucho dinero, tenemos la Rar Rod, siempre lo digo, siempre en todas las operaciones os sacan un M4 o un AK que no sea de un color llamativo, en plan, que no sea roja, tipo la AVP o la MAC-10, y en este caso la han metido violetilla, que quiere decir que esta arma costará 2-3 euros, en buen estado, y oye, a pesar de que sé que va a haber mucha gente, porque o es muy llamativa de color, o ya descartada, no me gustan las mierdas, es asquerosa, a mí el diseño me encanta. Si fuera un azul celeste, muy llamativo, muy llamativo, perdón, en vez de este azul oxidado y viejo, molaría, go back to hell, vuelve al infierno, está guay, tiene pegatinas por todos los lados, me mola. Pero, esto no es todo, no voy a mirar todas, porque el resto, para mí, desde mi punto de vista, salvo esta, que es la capa de neón, no merece mucho la pena. Esta es una MP7, que pinta bastante guay, ya veremos a ver cómo se ve en game, parece la típica madera tallada, madera como con graffiti, está guay. Ahora bien, vamos a seguir. Cuando tú desbloquees el nivel 1, que lo vamos a ver en este vídeo, porque voy a comprar absolutamente todas las recompensas, ya que como son 16 semanas, pasa las navidades, yo las navidades siempre adelanto vídeos, no voy a poder hacer las misiones de esa semana, vamos a comprar el pase entero, pero, obviamente, antes tenemos que saber qué es lo que nos van a dar. Tal como compremos el pase, nos van a dar la moneda de desafío de la operación, Satteret Web, que es esta especie de araña rara, que, bueno, como moneda está guay, porque es completamente distinto a las monedas típicas, a las señaladas que tengo, sí me acuerdo, y en el momento que consigamos, esto nos lo da del tirón, en el momento que consigamos una estrella, nos va a dar uno de estos grafitis, que es la colección 2 de grafitis de CSGO, o se supone que son nuevos, a mí hay alguno que me suena, la verdad, como la bombilla, en plan idea, hay uno muy parecido a este, hay uno parecido a un conejo, el corazón roto, Nastrai, yo qué, Silver Bullet, bala de plata, y cuando consigamos 3 estrellitas, nos van a dar una cápsula de pegatinas de las nuevas, las cuales me mola mucho, porque han metido todo lo que tiene que ver con esta operación, en este caso tenemos esta pegatina, tenemos esta, tenemos también esta, tenemos esta, por supuesto nos falta esta, con 2 M9 Bayonetta Lore, que molan bastante, tenemos también esta, que son unas telarañas, tenemos también aquí la araña, tenemos por último, penúltimo en este caso, esta, y la última, que sería la especial, que tiene que ver con la operación Satellite Web. Me gustan, la pegatina la verdad que me gusta, nos iríamos a la caja número 5, hemos hablado de ella, nos vamos a la 6, volvemos a ganar otro graffiti, pero en este caso, de la colección trolleando, ya no tiene nada que ver con la otra colección que era esta, conseguimos aquí. I'm dead now, estoy muerto ahora, ups, the need, un interrogante, 200 EQ, no es tan mal, pero tampoco es que digamos, Dios, qué graffiti, más guapos, ¿no? Cómo mola la operación, está guay. Bueno, lo siguiente que conseguimos es otra cápsula de pegatinas, las mismas de las que hemos hablado, nos vamos al paquete especial de la colección nórdica, donde, cuidado, vuelve a salir nueva caja. Y diréis, nueva caja, sí, es una nueva colección, la cual de momento, obviamente, no pueden dropear cajas, porque solamente te las van a dar para aquellos que compren el pase de batalla de la operación Satellite Web, y en esta también tenemos armas muy tochas, como por ejemplo, este AWP, que a mí me parece bastante espectacular, que es esto que estamos viendo aquí, se llama Gungnir, Aweapon for the Allfather, un arma de todos los padres, el arma de todos los padres, y tengo que decir que me gusta, como me caiga esto, a mí me da un dolor en el pecho bestial. Han metido una Negev rosa, es la primera Negev rosa del juego, ya es hora de que metan una Negev llamativa, y se llama Emgnoil, bueno, sería Emgolnir, algo así, una cosa muy rara, tenemos también una P90, una Fai Seven verde, tenemos esta AUG tan bonita, tenemos la MAC 10, tenemos una XM10 14, CZ, tenemos la Scar 20, otras Beretas dobles, una MAC 7, Cota de Maya, recordemos que ya hay bastantes skins de Cota de Maya, entre ellas una P2000, tenemos una USPS Explorador, una M4 A1S de color pocho, lo que quiere decir que no llega ni azul, esta M4 la vais a poder obtener por céntimos, literalmente, porque a pesar de que estas skins no las podamos conseguir abriendo ninguna caja las podemos comprar en el mercado de Steam de la gente que les vayan cayendo, tenemos también una Famance, una SG, MP7 bastante fea, una Galil también bastante fea, y la SG553, bien, seguimos con las estrellas, en la A1C tenemos otro de estos, en la 14 tenemos otra caja de Satellite Web, y en canal nos vamos a otra nueva caja, que quiere decir que hay un total de 4, esta es la tercera que vemos, por supuesto también trae otro AOVP rojo, y diréis, otro más, otro más, o sea, de momento llevamos 3 AOVP rojos, y es este, no me disgusta, me parece bastante parecido a las famas que salió en la última operación de CS20, con distintos nombres, que aquí pone Pax TV, Marce Evangelista, y Meus, que si lo buscamos en latín, seguramente signifique muerte, muerte y destrucción, tus muertos, me lo he inventado, no tengo ni puta idea la verdad, pero bueno, me gusta, o sea, como AOVP la verdad es que me están ganando, tenemos una MAG7 por primera vez, la primera MAG7 rosa, se llama Zinquedeo, obviamente estas armas no existen con Star Trek, punto negativo, punto positivo, mola que hayan tantas armas nuevas, creo que son un total de 50 con esta nueva operación, tenemos también esta nova, MAG10, la MP7, tenemos esta P90, la SG, tenemos la XM, o sea, la G3 SG1, unas veretas dobles que os las quería enseñar, que son esmeralda, son como el cuchillo típico Doppler, que cuesta una pasta, que es esmeralda, pues se saca unas veretas, que me parece espectacular la combinación, que puedes hacer si tienes un cuchillo esmeralda, ojo, hay que gastarse una pasta para la combinación, pero bueno, tenemos también un AK, que supongo que será barata, y púrpura barroco, me gusta, me gusta, porque diréis, joder, todos aquellos que no tengáis armas, es un AK, que es azul claro, no llega ni a la sección de azul, lo que quiere decir que seguramente acabé costando un euro, en muy buen estado, así que como arma, para todos aquellos que no dispongáis de dinero, y queréis una skin de AK, me parece la mejor opción ahora mismo, seguimos con la P250, que no está fea, una SG553, la TEC9, como estas hay millones, la CZ, otra skin de revólver, más fea que mi primo, y una NECG, la SCAR20, y por último, la AUG, pero es que aquí no acaba todo, nosotros seguimos con las estrellas, volvemos a repetir los grafitis, las pegatinas, y nos vamos a otra nueva operación, de Sandmark, es operación nueva de 2019, colección de Sandmark, que es lo que tenemos, una AK, que de verdad me ha enamorado, ahora mismo solo existe una en el mercado, cuesta 1500€, si te compras el pase de batalla, y te toca esta skin, macho, te has ganado un sueldo completamente gratis, se llama Loto Silvestre, todo o nada, y me parece espectacular, probablemente, de las AKs, más llamativas del mundo, que más han metido, una MP9, que es también de rosas flores, se llama Lirio Salvaje, y tiene un color moradito, bastante guapa, además de que la skin es rosa, ¿qué más tenemos por aquí? Una Glock 18, otra AUG, la SSG, tenemos una FAMAS, la MP7, esta 5-7, que no está fea, si la tuviéramos recién fabricado, porque no se vería destrozada, es que me voy a volver loco, tenemos esta UMP, la TEC, la XM1014, M4A4, una nueva M4, como digo, también será muy barata, no es que sea muy bonita, me gustaba más, por ejemplo, el AK de la Canals, creo que era, MP9, si os gusta alguna de las armas, que estáis viendo, solo tenéis que hacer pausa, buscarlas en el mercado de Steam, ponéis el nombre, y os va a salir el precio, hoy es el primer día, costará una pasta, la recortada, tenemos una PP Python, no me parece fea, para todos aquellos, como digo, siempre las skins que no sean, en plan rojas o rosas, como estas dos, suelen costar baratitas, la MAC 10, feísima, y por último, una de la MP5, que no es de marihuana, pero casi, y bueno, pues ya está, seguiríamos, repitiendo, todo lo que hemos visto hasta ahora, pero falta el detalle gordo, de esta operación, que es lo nuevo que han metido, cuando nosotros, misteriosamente lleguemos, a 28 estrellas, nos van a dar un personaje aleatorio, un personaje completamente nuevo, y tenemos todos estos, este sería el primero, se llama oficial del Escuadrón B, soldado Phoenix, con el logo de Phoenix ahí en medio, ejecutor Phoenix, que va con una recortada, y también con el mismo logo de Phoenix, tenemos Ground Rebel, unidad de élite, que me parece bastante, al típico terrorista, tenemos operador SWAT del FBI, tenemos también, el tercer comando, Company, la tercera compañía de comando, que me parece bestial, con los logos de Alemania, si no me equivoco, o es que están puestos al revés, y un modo, o sea, esto es en plan militar, KSK, y luego por último, tendríamos el soldado, del sexto equipo, SEAL, yo no sé si esto va a ser, literalmente aleatorio, pero lo que os digo, es que vamos a salir de dudas, el día de hoy, cuando ya habíamos pasado, las 28 estrellas, nos quedan un montón de estrellas nuevas, hasta llegar, a la siguiente bonificación, de personaje, como os digo, aquí pone, que tu recompensa, será un objeto, de esta colección, lo que quiere decir, que a quien le dé, este es un desgraciado, porque este es el que prácticamente, todo el mundo tiene, le damos, y 52 estrellas, vuelve lo mismo, pero en este caso, en vez de ser azules, ya son morados, hay azules, morados, rosas, y los rojos, que por fin han metido, una skin de chica, os hago spoiler, pero es que lo vamos a ver, aquí tenemos un pelirrojo muy raro, con una de Serigal, que se llama, Dragomir Sabre, tenemos también, el slingshot, de Fenix, una mejora, del anterior que hemos visto, tenemos también Osiris, unidad de elite, muy similar al Terror, con una máscara distinta, con una chaqueta distinta, yo que sé, muy similar, al que conocemos hasta ahora, tenemos otro militar, con prismáticos, un montón de bolsillos, bastante vasto, se llama Buxut, NSWC, SEAL, tenemos también el máximo Sabre, no me gusta, para ser un color morado, Markut, del ROU FBI, bastante molón, con esos cascos en plan militar, luego, vamos a necesitar, un total de 76 estrellas, para desbloquear, un personaje, de la sección rosa, donde tenemos, el primero, Rezan, el preparado, Sabre, mola bastante, el penadito, chulito ahí, vamos al siguiente, Prof, Samad, unidad de elite, el típico calvo de siempre, ya era hora de que metieran skins, de los personajes, como se pongan en plan serios, vamos a flipar, luego tenemos también por aquí, ya, un militar tochísimo, tiene pinta de ser de, de zonas de nieve, pero, o sea, me parece espectacular, como lo han dejado, se llama dos veces, MCCD, DI, o OI, no lo sé, Tak, de la USAF, luego tenemos aquí, el chino, Michael Schiffers, franco tirador del FBI, va con una 5-7, en vez de con un franco, pero bueno, y aquí tenemos el Coletas, que es Black Wolf, Sabre, como digo, se supone que solo conseguimos, uno de todos estos, nos vamos, la roja, lo más tocho que vamos a desbloquear, que vamos a necesitar un total, de 100 estrellas, supuestamente, estos son, las recompensas más vastas, de toda la operación, donde vamos a poder conseguir, de elite Mr. Mulick, unidad de elite, que es este señor, que estamos viendo, tenemos también, es bastísimo, el Dr. Romanov, Sabre, ojalá me toque este tío, me parece espectacular, el diseño que le han hecho, y además le puedes dar vueltas, a muerte infinita, o sea, tenemos también, la primera chica, skins, en este juego, como digo, me parece una colección, bastante orientado a las mujeres, y de verdad, me alegro bastante, que haya cabida en el juego, para todo el mundo, que diga, quiero una skin de tía, porque yo soy propenso, a utilizar skins de tías, en todos los juegos, y en este no podía hasta ahora, se llama Agente Especial, ABA, del FBI, y por último, y para mí, el más tocho de todos, Capitán de Corbeta Rixau, SEAL del NSWC Mirad que vasto está Yo no sé si la mochila tendrá algo que ver Si te meten en la mochila y te hace daño Ni Dios va a utilizar esta skin Pero bueno, ya sabiendo esto Lo que vamos a hacer va a ser comprar el pase de batalla 1325, lo vamos a comprar Ya he vendido cosas Esta acción, usa el objeto del tirón Y aquí lo tenemos De momento, ya como os digo Cuando le das a más reciente Hemos desbloqueado la moneda del desafío de Satellite Web Fecha de despliegue, el 19 de noviembre de 2019 El día de hoy Y ahora sí que sí, vamos a irnos del tirón Del equipamiento Todas estas son, que no se me ha olvidado Las medidas de servicio de otros años Para que veáis que son las típicas de oro Así bastante llamativas Y era como monótono, ¿no? O sea, todas tenían que ver con ese color Aquí tenemos una moneda de operación de otra cosa Pero como siempre digo, cerca de ser redondas En este caso, han querido romper Y me gusta la idea Ahora bien, quiero comprar niveles Próxima recompensa View reward A ver si obtener con una estrella Bien, vamos a comprar Vamos a comprar una de estas Son 100 estrellas 39 Comprar estrellas Autorizamos 39 euros Son un total de 100 estrellas Lo que quiere decir que actualmente Hemos desbloqueado absolutamente todo No podemos recuperar tu objeto Por favor, inténtelo de nuevo más tarde Tenemos 42 objetos nuevos Cuidado, ¿eh? ¡Hola! ¡Dios mío! Todo lo que me han dado Vale, vale A partir de aquí A ver Esto nos lo han dado La pegatina web stack Nos lo han dado Esto obviamente lo deberíamos abrir ¿Cuántas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Vamos a abrir las 8 cajas Del tirón Que bueno, como me caiga un cuchillo Me vuelvo todo loco Ya que después de la CS20 No nos cayera absolutamente nada Vamos a abrir el contenedor Y por favor O sea, me encantaría Que me cayera algo tochísimo En la primera caja sería bastísimo Pero nos vamos a quedar con un M249 Que además ha sido la caja que he dicho Que era la más fea De todas Vamos a abrir todo 8 cajas Y creo que vamos a comprar otras Al fin y al cabo Creo que va a rentar bastante Eso sí Ya veremos qué es lo que puede caer Desde luego Si consigues que te caiga una caja nueva Pues te vas a quedar loco Y por supuesto No sé qué tipo de cuchillos vienen aquí No tengo ni idea si han metido cuchillos nuevos He estado investigando y no he visto ninguno Pero si en este vídeo viéramos un cuchillo Pues la verdad que sería magnífico Aquí tenemos todas las recompensas Del 0 a 100 estrellas No hemos tenido mucha suerte Porque no nos ha soltado ninguna roja Ninguna rosa Pero tenemos Si no os habéis dado cuenta Desbloqueados los personajes Que obviamente Los vamos a ver Ahora en el momento Que acabe de abrir estas cajas Pero lo más importante chicos Es que sepáis Que esto lo podéis conseguir Completamente gratis Lo que son las recompensas Lo que son El pase de batalla Obviamente no La veretas tanto que me quejaban No parecen feas Vamos a darle por contenedores Y más Las tenemos por aquí Nos quedan 3 A ver si tenemos un poquito de suerte Pero estaría bastante guapo El ver por lo menos La MAC 10 O el AWP Y con esto Hemos completado todas las recompensas Que puedes comprar más Ay que pena Ahí las dos rosas Tío Se nos quedan al lado Tengo dos cajas bravos Por si tengo que hacer algún tipo de locura Pero bueno Ya os digo que El conseguir todas las estrellas Son 40€ Con lo que es Contrastrike Me parece bastante barato Porque lo podrían haber puesto Perfectamente a 100€ Y darte todas las recompensas Que te han dado Vamos a ver Los 4 diseños de personaje Que nos han tocado Tanto el azul Como el rosa Como el morado Como el rojo Y a ver si hemos tenido un poquito de suerte Por lo menos en el rojo A ver Exhibición Yo no sé dónde deben de estar Equipamiento Aquí de música Rifle Pistola Cuerpo a cuerpo Equipamiento Contratos Pues nada Habrá que darle a todos Por calidad Por más reciente Lo tenemos aquí Aquí lo tenemos Tío El Dr. Romani Mirad el que me ha caído Me encanta Tío Cuchillo talón masacre Ala Le podéis poner El arma que quieras De aquí se me 10-14 La SSG Me gusta mucho La idea Lo que han hecho Muy bien Muy bien hecho Reemplazar en T Vista pregada Me parto Vista previa Que tiene cada uno Un baile Madre mía Este sería el primero Este sería el segundo No tiene la vista previa Me ha tocado también El que me molaba De los rosa Vamos a ver Que igual hemos acertado Con todo Bien No nos ha caído el terror Que era el que os decía Que era el que más rabia me daba Aquí tenemos el agente De Satellite Web Ni tan mal Y por último Tenemos el soldado De la sexta Que también era el que me gustaba O sea Ha tenido una coña de la leche Ahora bien Nos ha caído algo molón Aquí tenemos una PP Bison Una AUG Una CZ75 Las pegatinas se han repetido bastante La verdad Excepto esta Que es una de las nuevas Que me ha dado Y vamos a mirar una cosa Porque me acabo de dar cuenta Que si tú te vas aquí Bio Rewards Y quieres más recompensas Como veis Cuando llegas a 100 Puedes conseguir más Entonces la das aquí Obtienes con 99 estrellas Te vas aquí Compras 100 estrellas Y te vuelven a dar Supuestamente Todas otra vez Activamos Hemos llegado ya Al nivel 200 de estrella Y a ver Que es lo que nos dan Porque claro Se vuelven a tener 40 nuevos objetos Aquí están Tenemos La gente especial Que tenemos La tía del FBI Con su animación Con su animación Que me parece espectacular Esperezándose Va Me estoy viniendo arriba Tío O sea voy a acabar Teniendo todo Si está claro Está muy guapa Vamos a seguir viendo Que es lo que tenemos Tenemos también El calvo El calvo de tu calvo favorito Por fin lo tenemos Tenemos por supuesto El tío Que yo no sé Si tenía este Ya creo que no Lleva un par de machetes O lleva una zada No sé lo que lleva Allá atrás Y también tenemos El último El del FBI Que es el El típico defensor Nos ha caído Algo decente Del resto Absolutamente nada Nada de nada Pues nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado un montón Recordad la propuesta En caso de que vea Que el vídeo es súper apoyado Es que queréis ver Alguna de estas misiones Que nos van a dar estrella Al fin y al cabo Desbloquear Nuevas recompensas Y a ver si tenemos suerte Y conseguimos algo molo Nos vemos Mil besos para todos Y hasta la próxima Chau